Ahora lo recuerdo, ese hombre vino una vez ¿Qué hombre? ¿No lo recuerdas? Había un hombre esperando en el juzgado Ah, claro, tú no lo viste ¿Qué pasó? No, no lo pudimos encontrar ¿Y si llamamos a la policía? No, aún no, quizás esté tomando algo en algún lado No lo convirtamos en algo grave, esperen, yo iré a buscarlo Yo también iré No, Fatmagul, tú quédate aquí y no te muevas de la casa hasta que volvamos con Kerim Está bien, vamos No, no, tú también, Evenine, quédate con Fatmagul ¿Qué pasó con Kerim? Sé que ellos siguen rondando por aquí Podrían lastimar a Kerim ¿Por qué siguen haciendo todo esto? ¿Cómo puedes saber que está con ellos? Evenine, ahora recuerdo a ese hombre ¿Recuerdas el que estaba en el corredor en el juzgado? Te dije que no podía recordarlo ¿Te acuerdas que te lo comenté en el juzgado ese día? ¿Quién es? Vino al restaurante el día que abrimos El día que le trajeron las flores Lo recuerdo muy bien Él estaba allí sentado en una mesa Se parece a Mustafa, por eso lo recuerdo ¿Podrías describirlo? Un hombre alto, rubio, de ojos azules Sí, recuerdo a alguien como él Parece que uno de ellos trajo las flores ese día Sabemos que estaban cerca Ahora tenemos otro problema Pensé que podía ayudar, pero sí Tienes razón ¿Estás seguro de que los otros ya volvieron? Entonces solo Vural está aquí, ¿cierto? Bien, ¿dónde está Mustafa? No, aún no llamé a la policía Está bien, espero que todo esté bien Te llamaré de nuevo más tarde No, aún no llamé a la policía Mi familia de Azaran está de vuelta en Estambul Estoy recorriendo los bares donde podría estar ¿Y dónde está él? ¿Él? ¿Bural? No estoy seguro Omer descubrió la dirección de su casa Lo veré a él más tarde Pero todo está tranquilo aquí, Fatmagul Pasé por la estación de policía también Todo está tranquilo Te llamaré luego, no te preocupes Lo haré si lo encuentro Está bien ¿Qué dijo? Llamé a la policía y me dijeron Que no hubo ningún accidente Fue a buscar a Mustafa o al otro El resto está de vuelta en Estambul ¿Por qué no duermes? Pronto saldrá el sol Estoy pensando ¿Qué estás pensando? Karim no va a funcionar No podemos luchar contra ellos Eso no es cierto No podemos hacerlo, Karim, me rindo Fatmagul, ¿cómo puedes decir eso? Lo digo porque es la verdad Estoy cansada Ya no puedo Por favor, escúchame No, tú escúchame Perderemos el control Si continuamos con esto Tú ya has cambiado mucho en este tiempo No digas eso Vas a perder el control aún más Y cuanto más perdamos Más daño nos hará todo esto Y más angustiados estaremos Yo te prometo Te juro por Dios Que nunca más volveré a perder el control De esa manera Lo juro No vamos a ganar, Karim No No digas eso No te des por vencida Fatmagul Te ruego que no lo hagas Por favor No te des por vencida ¿Hay algún otro lugar Al que podamos irnos juntos Y no mirar atrás? Aquí ya no se puede seguir respirando Lo sé Fatmagul Aún tenemos esperanzas A pesar de todo ¿Las tenemos? Sí No te des por vencida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.